¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Primero que nada, saludos a Dan Calderón, que me pidió saludos para el vídeo de hoy. Y bien, por fin hay tranquilidad. Llevo dos horitas, dos horas, esperando a que se vaya la gente delante del bar que había en cumpleaños. Yo que no sé qué había ahí. En como 70 personas, por lo menos, y yo, pero bueno, que todavía hay coronavirus y no se ha tomado por culo. Pero bueno, vale, por fin se han ido. Espero que hayan comido a gusto. Después de dos horas, no me jodas. Tócate las narices. No me enrollo más. Vamos con el modo conquista, va, que ya que no hay eventos ni nada, porque Skopeli se está rascando los huevecillos, pues nada. Vamos ahí, ni me lo pienso. Dale full auto, quemadura más hemorragia, y Andrea 2000 se me muere, pero no pasa nada, no pasa nada. Tranquilidad. Bueno, a ver, si me vas a empezar a matar a todos los personajes, pues a lo mejor empezamos mal. Pero tú que me estás vacilando, me estás vacilando. Venga, moríos. A ver, ahora que no está el líder, ¿se quemarán también? No se queman. Uy, pues esto ya no lo gano, ¿eh? No, 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 no. Pues ya no lo gano así tan rapidito. Bueno, vale, pues tranquilidad. Hacemos un focusito y esto no vuelve a pasar. Venga, va. Oye, ya vale, ¿no? Ya vale, ¿no? Pues nada, ¿as vuelto a empezar? Oye, oye, estos están muy fuertes, ¿no? Pegan muy duro. Pegan muy duro. Nada, Zakari, te van a dar por el culillo. Ni de coña, solo este te mata, seguro. Dicho y hecho. Madre mía. Vale, pues nada, no pasa nada. Yo no quería, yo no quería. Pero es lo que hay. Vale, vamos a jugar bien. Joder, es que ahora me estaba acostumbrando a jugar así, sin hacerlo en manual. Ahora me da toda la pereza jugar manual. Bueno, no pasa nada. Los mataremos poquito a poco. A piu, a piu, a piu. Venga, va, moríos, va. Muere, muere. Venga, muere. No te pongas pesadito. Muy bien, así me gusta. A ver, ¿quién está quemado? Esta está quemada. Pum, duplicamos. Tiramos carga por aquí. Pium, pium. A ver, ¿cuántos mueren? Uno, dos, dos, ¿no? Pego por aquí, pego por allá y pego por acá. ¿Esto qué hace? ¿La habilidad? Ah, bueno saberlo. Y ya estamos en la última. No pasa nada, tranquilos. Hacemos así. Con este así. Ataque. Así, muy bien. Tiramos. Tiramos. Y esto ya está así. Ya full auto. Esto no es menos. Otro que me maten ninguno, ¿no? Claro que no. Vale. Estaban rebeldes. Es lo que hay. A ver. Etapa dos. Zombies. Bien. No está mal. Zombies. Para pegar ahí un cortecito está bien. Ahora vuelvo, gente. Muy bien. 31.3. Ahora sí. Ahora sí que me he equivocado. Estaba por abajo. Estaba por abajo. Estaba por abajo. Ahí está. Muy bien. Vamos a darle. A ver qué tenéis. Vale. Pues nada. Duplicamos a la de en medio. Perfecto. Pum. Ahora repartimos. Hacemos así. Pium. Pium. Matamos. Con lo cual se quema la otra persona. Así que ya está. Ya no hay nada más que hacer. A la venga, Maríos. Ahí está. Muy bien. Andrea 2000, por favor. Haz los honores. Ah, sí. Me gusta. Qué rapidito. Después de dos horas esperando para grabar este vídeo. Oye. Me gusta que vaya rapidito. A ver. La fase 4. Bien. 4. He dicho 4. Bueno. He dicho 4. No sé. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Uy, 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 uy. Y también se quema el del medio. Qué bien. Pium, pium. Hacemos así. Mucho aguanta, me parece a mí. Tendría que haberle hecho la habilidad de Mirabel a Altai. Efectivamente, sí. Ahora me va a dar por el culito. Bueno, espérate. A ver si por lo que sea se queman y se mueren. Sí. Se podría decir. Hacemos así. Igual con un poco de suerte se ponen ellos antes que yo. A ver, a ver. Muy bien. Soy un genio. Creo que soy un genio. Me cago en la leche por el mierda escudo, eh. No me puedes matar. No me puedes matar. Vas a morir tú antes. Soy un genio. No me jodas. Ala. Y me confunde. No, nada. Pégame. Ala. Sí, sí. Claro, claro. Como me mate el tonto este, me cabreo, eh. Vete a tomar por culo. Pero si eres el personaje más inútil que hay en el juego. Qué rabia me da. He perdido con el más tonto. No me lo puedo creer. Voy y pierdo con el más tonto. A ver, tú, Tyrese, no me hagas la habilidad que me matas a varios. Pam, pam. Vale, muy bien. Sí, ¿qué pasa? Todos los que pego me confunden. Pero qué vergüenza es esta. Vale, vale. Muy bien. A ti te mato así, ¿no? Pues te mato hasta. Muy bien. A ver, a ver. Vale, esta vez me lo paso, hombre. Si todo ha sido por culpa de Tyrese. A ver. No le pones escudo. Tiro la carga. Y se muere. Venga, hombre. Gafitas. No te quiere nadie. No te he visto en ningún equipo todavía. A ver, fuera. ¿Qué tenemos aquí? Perfecto. No pasa nada. Vamos, voy a probar el full auto. A ver si esta vez por lo que sea no me matan. A ver. A ver. No me matéis. La primera en la frente. A ver. Esos escuditos. Mira, a ver. Venga, va. Que puedo aguantar con un personaje menos. Poquito a poco. Poquito a poco. No pasa nada. A ver. Si no hacen... Joder, iba a decir. No hacen daño. Justo me matan ahora. A ver. Venga, va. Poquito a poco. Muy bien. No pasa nada. Pam. Un poquito de fuego. Un poquito de hemorragia. Bien, ¿no? No me están haciendo nada. A ver, matadlos, por favor. Va. Ya se lo quedan dos. Esto no supone ningún problema. Venga, va a tu casa, hombre. Pero te vas a curar toda la barra. Muérete. Así me gusta. Muchísimas gracias. Bien. Bien. Ahora vienen las dos etapas de zombies. Pues nada. Ponemos el equipo de zombies. Así de... Y pegamos un cortecito. Perfecto. Vamos ahora con la etapa 8. A ver. Espero. Espero y deseo que no sea muy difícil. Pero no pasa nada. Si es difícil. Porque para difícil... La que tengo aquí guardada. Vamos allá. A ver. Uy. 104.000. Madre mía. No, no, no. Con este equipo no me lo voy a pasar esto. A este equipo hay que matarlos. Con mucho más daño. Sí, sí. Nada. Estoy muertísimo. Es que estoy muy muerto. Esto va a ser full crítico. Y full daño. Y matarlos rápidos. Dejar por lo menos que sobrevivan dos. Y al resto ya sí poder matarlos bien. Bueno. A ver. Que igual tengo suerte y me la paso así... De risas, eh. Tiene toda la pinta de que me la voy a pasar de... Es increíble. Pues nada. Creo que me la paso. Sí, sí. No me vas a matar. Te vas a quemar. ¡Qué genio soy! Nada, gente. Olvidaos. Los quemáis. Les ponéis un poquito de hemorragia. Y con que aguantéis un par de golpes se mueren ellos solos, ¿vale? Así que... Pues nada. Ya está. La 32. ¿Qué me das? ¿Qué me das? La hemorragia, ¿no? Lo de siempre. Las sobras que no quiere nadie. Pues ya está, gente. La próxima... La 32 ya me la dejo para la siguiente. Aquí está el amigo asaltándome. ¡Joder! ¡Qué pesadito! Siempre me asalta a mí. Es que no tiene a otro. Creo que me ama. Sí, sí. Creo realmente que me ama. A ver, que antes que nada, hacemos así, gratis. ¿Hay un poquito de oro por ahí? ¿Tengo la suerte de que me des oro? No, no. Hoy no ha habido suerte. No pasa nada. Pues nada, gente. Este es el vídeo de hoy. Un vídeo rapidito. Dos horas para poder hacer este vídeo, ¿eh? Tócate las narices. Nada. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Ya sabéis, darle like, like, like sao, likecito, como queráis llamarlo, como más os guste. Compartirlo con vuestra facción, con vuestra hermana, sobre todo con vuestra hermana. Sí, es una buena idea compartirlo con vuestra hermana. Y ya sabéis, si estáis viendo el vídeo o no estáis suscritos, pues suscríbete, que no cuesta nada. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con el próximo vídeo. Hasta luego.